Como resultado de la solicitud de la comunidad de la urbanización La Paz, la Secretaría de Planeación y Centro Aguas acudieron a la reunión que buscaba solucionar la problemática del aumento de estratificación que tuvo el sector. Las implicaciones del aumento de estratificación son varias, entre ellas que la urbanización La Paz fue construida como préstamo de vivienda a quienes viven allí desde hace más de una década y aún se encuentran pagando, que ante el aumento de estrato las cuotas subirían como también el precio de los recibos públicos. En este momento nos hemos dado cuenta de que nos han hecho un alce en la estratificación, hemos pasado un estrato 3, esto conlleva a que las tarifas de los servicios públicos tengan un incremento importante para el bolsillo de nosotros, que obviamente nos afecta, estamos hablando de entre 15 y 17 mil pesos en cada recibo, y también estaríamos perdiendo un subsidio que tenemos cuando arrancamos la urbanización, el gobierno nos subsidia parte de la cuota que estamos pagando, entonces pasaríamos de estar pagando 149 a estar pagando 210 mil pesos, entonces ese es el punto de trabajo el día de hoy. La reunión que convocó a la Personería Municipal, Gases de Occidente, Asojundas y demás empresas, contó con la participación de Planeación Municipal y Centro Aguas. Pues básicamente lo que hemos hecho esta tarde es, primero, estar presente para la gente, para escucharlos y dejar muy claro que ellos tienen unas inquietudes que son muy válidas. Lo que vamos a hacer y lo que se propone es hacer unas mesas de trabajo con ellos para hacer la revisión de la estratificación aplicada, hacer una solicitud al DANE, para que el DANE verifique las condiciones que le vamos a enviar, a ver si es posible que ellos puedan hacer una nueva valorización de la estratificación. El aumento de estrato de la urbanización La Paz es una labor que le compete al DANE, quienes determinan si un sector corresponde a un estrato bajo, medio o alto. No obstante, Planeación Municipal propuso unas mesas de trabajo que ayuden a coordinar con el aparato productivo de la entidad e integrantes de la comunidad La Paz, un nuevo estudio que se ha enviado al DANE. Ellos tienen razón en alguna de las condiciones, yo creo que para eso precisamente son las mesas de trabajo, para identificar cuáles de esos factores que el DANE tiene para estratificar, ellos no están cumpliendo y poder elevar la solicitud al DANE. Por su parte, Centro Agua respondió a las inquietudes de la comunidad con el alza del recibo del agua, pese a que la urbanización ha tenido diversas suspensiones de servicio durante el mes. Compromiso de Centro Agua, seguir aplicando la normatividad, seguir aplicando el debido proceso, atender a todas y cada una de las personas en sus inquietudes, obviamente atender los requerimientos del Gobierno Municipal en materia de aplicación de los estratos socioeconómicos. A eso nos vemos abocados, claro que sí. Es importante comunicarle a la comunidad que, si algunos conocen bien el sector, en unos kilómetros más arriba de la zona, en el sentido en el que viene el agua, se están haciendo unas obras para colocar una red directa hasta ese sector. Eso va a mejorar ostensiblemente la calidad del servicio en términos de presión. Porque, pues sí es cierto, cuando ya se hubo necesidad de repotenciar y de meter tuberías nuevas, pues eso lo está haciendo la empresa dentro de su plan de obras de inversiones y ese compromiso de mejorar cada día la prestación de los servicios. De esta manera, la comunidad de la urbanización La Paz se reunirá con Planeación Municipal para conformar una mesa de trabajo que permita agilizar el proceso de verificación del estrato socioeconómico del sector. Por otro lado, Centro Agua se atenderá los resultados que se obtenga de ello para modificar el estrato si así lo decide el DANE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!